Les voy a compartir cómo se hace el yogurt de búlgaros de leche. Este yogurt yo lo conozco hace muchos años atrás, cuando mi mamá no lo daba. Nos mandaba a la escuela bien llenitos con este yogurt. Los búlgaros son muy delicados y tienen que estar en un frasco de vidrio. Ayer le puse la leche a los búlgaros y hoy el yogurt ya está listo. Ahorita voy a necesitar un sedazo de plástico para colar el yogurt. Como les decía, los búlgaros son muy delicados y el sedazo tiene que ser de plástico. Si va a usar una cuchara, tiene que ser cuchara de plástico también. Aquí con cuidado voy a sacar todo el yogurt que quedó ahí, porque ahí se pueden quedar algunos búlgaros que apenas están naciendo. Y si los apachurro, pues se pueden morir. A mí me gusta dejar la leche con los búlgaros solo un día. Si lo dejo más de un día, el yogurt queda muy ácido y no se puede tomar. Por lo ácido que está. No sé si sea mito o verdad, pero ahí dicen que los búlgaros solamente se tienen que regalar. No se tienen que vender. Así es que estos búlgaros me los regaló mi hermano. Los búlgaros se mantienen de la leche. Cada día van creciendo y se multiplican más. Los búlgaros cuando van creciendo parecen pedazos de coliflor. Aquí yo ya colé bien el yogurt, así es que ahorita voy a enjuagar los búlgaros con más leche. La leche que se necesita es de vaca. Puede ser leche entera o leche rebajada. Yo aquí uso la 2%. Y pues miren, aquí vamos a enjuagar muy bien a que salga todo el yogurt que tienen los búlgaros. Recuerde que todo tiene que ser de plástico o de vidrio. Aquí con la cucharita de plástico voy a ayudar a tallarle a que se salga todo, todo, todo el yogurt. Aquí ya casi quedaron limpios, miren. Ahorita vamos a ver cómo está el yogurt. Ya miren, quedó espesito y huele bien, bien bonito. Ahorita voy a enjuagar bien los búlgaros con agua limpia, que sea el garrafón o agua comprada. El agua de la llave no se puede usar porque tiene cloro y se pueden morir los búlgaros. Estas son las precauciones que tiene que tener uno con los búlgaros para que tengas unos búlgaros bien bonitos, grandotes y se hagan muchísimos. Hay mucha gente que dice, ¿por qué mis búlgaros no se me dan bonitos? ¿Por qué mis búlgaros se me mueren? Es porque no les dan el mantenimiento que se requiere. Miren nomás qué chula de maíz prieto. Ahorita los voy a vaciar en este frasco de vidrio. Y le vamos a poner leche hasta que cubra los búlgaros o un poquito más. Se tapan con un papel o una servilleta para que respiren. Y se dejan en un lugar de la cocina, menos dentro del refrigerador. El agua donde colamos los búlgaros se tira. Pues ahorita voy a hacer mi malteada de yogur. Miren, vamos a ocupar medio plátano, una taza de fresas frescas y vamos a licuar. Ah, ¿saben qué? Se me olvidaba, pero le vamos a poner también dos cucharadas de avena. A mí la avena me encanta en la mañana también. Y también le voy a poner un puño de arándanos rojos y vamos a licuar otra vez. Que no les pase lo que a mí me pasó. Que se me andan olvidando las cosas. Si usted quiere saber todos los beneficios que tiene este yogur de búlgaros, busquen en el internet y ahí le van a decir exactamente para lo que es. Y pues miren nomás, ¿eh? Qué chula de más experto. Así es como sale el yogur de espesito. No, hombre, saben que ustedes lo pueden hacer de cualquier fruta que gusten. Este yogur que me sobró lo voy a alzar en el refrigerador para usarlo para mañana. Si les gustó este video, díganme para seguir compartiendo más videos como este. ¡Gracias! ¡Gracias!